¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su servidumbre? ¿Quién es el buen servidor? Tres características me gustaría resaltar. Primero, el buen servidor no se queja. Tristemente, muchos hacen tanto bien, pero a veces lo hacen renegando. Y eso de nada sirve entonces, porque podemos estar haciendo las mejores cosas, pero si no lo hacemos de buena voluntad, no sirve de nada. Ahí se pierde todo el mérito. El buen servidor entonces lo hace de buena gana. No a regañadientas, no porque lo obligaron, no renegando entonces, sino con buena voluntad. Entonces, primera característica, el buen servidor no se queja. No dice, ¿por qué a mí? Sino más bien, aquí estoy Señor, mándame a mí. Segunda característica del buen servidor, está disponible. Tristemente, a veces, en los distintos ministerios, en los distintos grupos, nos escondemos cuando llega el momento de servir. El buen servidor es aquel que se pone disponible en el momento de la necesidad. No busca que otros primero lo hagan, sino Él se ofrece. Está disponible ante aquel que lo necesita. Tercero, se habla de la virtud de la prudencia del buen servidor. Esta es una virtud muy importante. La prudencia es saber hablar cuando hay que hablar y saber callar cuando hay que callar. El buen servidor sabe denunciar en el momento oportuno lo que no está bien, pero sabe hacerlo con los criterios que nos da San Pablo para la corrección fraterna, con el implicado, sin caer en la calumnia, sin caer en el chisme, etc. Sabe hablar cuando debe hablar. Y también muy importante, sabe callar cuando debe callar. Si las palabras van a hacer más daño, van a causar más división, el buen servidor sabe entonces que es mejor el silencio. No olvidemos estas tres características de un buen servidor. No se queja, está disponible y es alguien prudente en todo lo que hace. Sabe hablar y sabe callar justo a tiempo. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.